De manera convencional, el noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y una mujer, la cual brinda la oportunidad de conocerse más a fondo para decidir en un determinado momento pasar a la siguiente fase que es el matrimonio. El noviazgo consta de cinco etapas que son. Atracción, que puede ser física, emocional o ambas. Incertidumbre, es cuando se presenta la duda de si la pareja elegida es la adecuada. Exclusividad, permite salir solo con una persona y dar y recibir de ella y para ella. Intimidad, ambos se entregan a la relación, se sueltan y comienzan a mostrar sus aspectos positivos y negativos. Compromiso, la relación se torna más profunda y existe la convicción de que se está con la persona correcta para una relación más formal como lo es el matrimonio. Durante la adolescencia, por lo tanto, no se puede hablar propiamente de noviazgo al no existir la madurez para el establecimiento de una relación de pareja formal y de compromiso, tal como se entiende en el caso de los adultos. Pero esta es una definición secular. Vámonos ahora a la definición cristiana. La Biblia no habla explícitamente en cuanto a lo que ahora conocemos como noviazgo. Sin embargo, para el cristiano debe ser una relación hacia el matrimonio. No es un juego o un pasatiempo. El noviazgo es menos íntimo y comprometido que el matrimonio, pero mucho más que una amistad. Pero, ¿cómo manejar las tentaciones en el noviazgo? ¿Qué es la tentación? ¿De dónde vienen y por qué las tentaciones? ¿Cómo se producen en el cuerpo las tentaciones? ¿Y cuáles son las herramientas para soportar las tentaciones? Estas preguntas nos las contestará nuestra invitada de hoy. Con la charla ¿Cómo manejar las tentaciones en el noviazgo? La licenciada Leurisa Álvarez.